Muy buenos días Pues hoy estamos a febrero 6 del 2020 Enseñando Atlanta Un día con tormentas el día de hoy Ha llovido mucho y va a seguir lloviendo bastante El propósito de grabar esto es para Dar a conocer Un poco para la raza que está En Latinoamérica En Guate Conociendo Atlanta había nublado hoy Es una estación del metro del tren Aca Vamos al limber Vamos a ver Hay estación del tren Se llama limber Y bueno El trabajo que yo realizo me permite manejar bastante La mayoría del día Hacemos remodelación Pintura Todo lo que se refiere a remodelación En construcción Y bueno pues Hay muchos trabajos que trabajan adentro Entonces no importa si llueve o O nieve Si hay trabajo adentro se trabaja Bueno pues Conociendo un poco Vamos a ver Gracias. ¡Suscríbete! 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 traducido sería aquí se conoce el estado de Georgia como el estado del durazno ese es el emblema que se usa entonces muchas calles se llaman Beach Tree ahí a la izquierda hay muchas calles Beach Tree Beach Tree Road etc vamos a ver no 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 Un saludo, un saludo. Ahora son las 10 de la mañana El tráfico ya está Menos entre las 7 a 9 Hay más tráfico en las calles Por las escuelas Por los autobuses La gente va a trabajar Este barrio se le llama Buckhead Traducido sería Cabeza de Venado En español Buckhead Comunidad de Buckhead Es un área muy exclusiva Acá en Atlanta Cabeza de Venado 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 Gracias por ver el video.